mis amados hermanos y amigos he venido con una asignación de Dios muy poderosa una unción muy poderosa para orar por los enfermos un tiempo de sanidad física mental emocional un tiempo de milagros un tiempo de fortalecimiento de tu fe personas con distintas enfermedades serán sanadas por el poder de la palabra quiero llamar desde ya personas con todo tipo de enfermedades dolencias específicamente personas que están llegando al borde de la desesperación por la enfermedad quiero que traigan su nombre al altar estaremos orando si usted no sabe que es una maratónica es un tiempo de bendición usted trae su nombre al altar nosotros oramos y ustedes en gratitud trae una ofrenda al señor para que el canal siga adelante es un tiempo de mucha bendición y tenemos muchos pero muchos testimonios de las cosas que Dios está haciendo siempre me encanta estar en este tiempo de maratónica siempre anhelo estar aquí porque sé lo que Dios está haciendo y a través de una palabra que fue soltada por una maratónica yo la creí cuando mi esposa me la comunicó y por eso fui sanado de un cáncer terminal y ahora esa unción que está sobre mí yo la delego sobre usted y si usted cree la palabra Dios le puede sanar quiero fluir hoy con el tema nada es imposible para Dios repítalo conmigo nada es imposible para Dios y quiero de inmediato entronar al Dios todo poderoso leyendo Efesios capítulo 3 verso 20 y 21 que nos dice y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas oídalo bien todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder aleluya el poder que actúa en nosotros a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades por los siglos de los siglos amén y amén y también hay un verso bíblico que nos empodera para hacer lo que hacemos y está en Lucas capítulo 10 verso 19 que dice he aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará con esa declaración quiero orar padre poderoso en el nombre de Jesús Dios creador del cielo y de la tierra me posiciono en este altar creyendo que solamente soy un instrumento que usas para tu gloria y tu honra te reconozco padre como el Dios creador de todas las cosas y te doy las gracias por haberme dejado vivo para llevar esta palabra y orar por los enfermos reconozco a Jesucristo como el rey de reyes y señor de señores quien derramó su sangre en la cruz del calvario para que seamos salvos y seamos sanados de toda dolencia y reconozco al Espíritu Santo como la persona la tercera persona de la trinidad pero también la persona que consuela la persona que sana Espíritu Santo el consolador gracias por tu presencia en esta hora y vengo atando todo principado toda potestad toda obra de maldad todo pensamiento contrario lo ato lo cancelo ato toda fuerza de iniquidad toda hueste de iniquidad en tu territorio en tu mente en tu casa le quito la autoridad y lo hecho fuera en el nombre poderoso de Jesús ahora se va fuera el desánimo fuera toda preocupación fuera todo espíritu de incredulidad de tormento de turbación de burla de rebelión ahora lo atamos y lo cancelamos y declaramos un tiempo de gloria me declaro invisible a todo principado en tu país en el nombre de Jesús y todo dardo de hechicería de brujería toda maldición o enviación satánica queda cancelada por el poder de la palabra y profetizo desde ya tu sanidad y tu liberación en el nombre poderoso de Jesús amén y amén demos un aplauso fuerte al Señor al Rey de Reyes y Señor de señores y ya estoy bajo la unción del Espíritu Santo de Dios nada es imposible para Dios la palabra de Dios también nos dice en Mateo capítulo 19 verso 26 y mirándolos Jesús les dijo para los hombres esto es imposible más para Dios todo es posible aleluya quiero decirte que Dios está levantando en este tiempo hombres y mujeres que no se dan por vencidos quiero decirte que Dios está levantando en este tiempo hombres y mujeres que en medio del conflicto en medio de la tribulación en medio de la enfermedad en vez de atribuirle despropósitos a Dios se levantan como guerreros a creer una palabra he estado meditando sobre esta palabra y sobre este tiempo y estuve meditando en que grandes cosas Dios ha hecho y he meditado en que también el enemigo ataca la mente de muchos creyentes y de la humanidad para que se olviden que Dios tiene poder para que se olviden de que Dios todavía sana y liberta y vengo a decirte haz memoria repite conmigo nada es imposible para Dios mientras oraba por este tiempo el Señor comenzaba a mostrarme a personas que quiere sanar gloria a Dios y quiero llamarlos de inmediato y si usted lo conoce marque el teléfono que está en pantalla marque el número de whatsapp entre enlaces.org y traiga el nombre de esa persona veía en mi tiempo de oración en visión a una persona con llagas en la barriga en su vientre comenzando desde el pecho hasta abajo había una llaga había la piel estaba podrida y no se sana y no hay medicamento que lo sane quiero llamarte ahora si tú me estás viendo porque el Espíritu Santo me reveló tu condición porque te quiere sanar y lo que tú necesitas es una acción de fe creer que nada es imposible para Dios vi también en visión una herida abierta que no cicatriza y parece que la persona tuvo un accidente y la herida está en este lado no está en la espalda ni tampoco en el frente está en este lado comenzando desde acá hasta acá está abierta la herida no cicatriza eres tú o tú conoces la persona dile el pastor Félix ha venido asignado por Dios para orar por ti trae tu nombre al altar he estado viendo también cáncer en los senos diagnósticos confirmados y otros que no están confirmados pero que se espera la confirmación mujeres que están depresivas y tristes porque tienen diagnóstico o están esperando el diagnóstico levántense a llamar he venido a orar por los enfermos sobre todo mujeres que están enfermas cáncer en el útero mujer tú que me estás viendo no creas que te vas a morir levántate a marcar el teléfono cáncer en el hígado problemas digestivos todo lo que te cae en el estómago te cae mal problemas de artritis sobre todo en los brazos tú me estás mirando Dios te llama ahora y yo te llamo crea esta palabra nada es imposible para Dios tenemos muchos testimonios de personas que creen la palabra que llaman llaman con una actitud de fe una actitud de quebrantamiento una actitud estoy aquí porque Dios hará algo conmigo y el Señor lo sana yo vengo a estas maratónicas porque además de que son un tiempo de edificación para mi vida me encanta ver cómo Dios opera milagros cómo Dios levanta al enfermo levanta al caído para aquellas personas que creen como Nelly Regina Muñoz Bolívar de Colombia dice en la pasada maratónica me levanté sembré por mi hija Lucía Parada Muñoz llevaba dos pruebas de COVID-19 positivas la traje al altar arrebatando todas las palabras que Dios habló a través de los pastores y específicamente cuando el pastor Félix Fernández dijo que todo lo negativo que se había dicho contra tu hija sería cambiado así fue mi hija fue completamente sana Dios bendiga enlace y a todos los pastores y adoradores que acompañan las maratónicas digna Esther Toro de Venezuela dice bendiciones mis hermanos les comparto mi testimonio de sanidad tenía dolor abdominal inflamación por más de un año tenía mucho malestar el tratamiento médico no efectía no surgía efecto pero me conecté con la maratónica el pastor Félix Fernández dio una palabra oígalo bien una palabra sobre alguien que tenía un dolor se tocó la zona específica donde yo tenía el dolor y dijo que era el apéndice que estaba a punto de reventar traté de ignorarlo por un momento pero reaccioné tomé esa palabra escuchen lo que dice reaccioné tomé esa palabra me comuniqué aleluya y Dios hizo el milagro vengo a llamarte en esta hora vengo a decirte nada es imposible para Dios y el Señor me regaló unas letras que junto con nuestro grupo de adoración G.J. Worship y nuestro pastor de adoración Julio Sarante estuvimos preparando para usted para aumentar tu fe porque estamos haciendo como cuando Jesús tomó de su ADN la saliva hizo lodo y le untó lodo en los ojos del ciego y le dijo ve y lávate es decir Dios hizo una parte pero usted hace otra parte usted tiene que conectarse con esta palabra y nosotros hemos preparado este cántico para fluir y motivar tu fe pero tienes que moverte y traer tu familiar y tu enfermedad al altar y estas palabras dicen el mar rojo el Señor abrió en dos y todo el pueblo en seco lo cruzó no existe imposibles para él mi Dios tiene el poder aleluya siento a Dios eso está en éxodo capítulo 14 aleluya dice la palabra también del cántico levantó a Lázaro después de cuatro días y en carro de fuego se llevó a Elías no existe imposibles para él solamente cree porque nada es imposible para él solamente cree todo lo verás por medio de la fe los panes y los peces él multiplicó y en Jericó los muros derribó la hija de Jairo él resucitó y a Bartimeo la ceguera le quitó si lo crees todo es posible si tú lo crees tú lo verás si tienes fe mueves montañas y diga conmigo yo lo creo estaré fluyendo unos cuantos minutos he venido asignado por Dios me he preparado para este tiempo he orado por este tiempo he esperado este tiempo he estado comunicándome con Dios para este tiempo y el Señor me ha dicho dile que todavía tengo el poder y que no pierdan la fe porque para mí nada es imposible he venido como profeta de Dios he venido como uno que fue resucitado entre los muertos he venido como uno que es testimonio de lo que Dios hace a través de una maratónica no he venido a venderte un milagro he venido a decirte que si crees la palabra así como Dios me sanó a mí y sanó a todas estas personas te puede sanar a ti Dios está sanando mucha gente cada día los testimonios son impactantes para las personas que creen toma el teléfono que está cerca de ti marca el número que está en pantalla ve al whatsapp o enlace .org porque quiero tener tu nombre aquí y quiero profetizar que tú serás el próximo testimonio vamos a fluir con este cántico que hemos escrito y preparado para ti para impulsar tu fe mientras tomas el teléfono y dices hoy es el día de mi milagro porque nada es imposible para Dios ¡Gracias! 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 Música 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 Música